¿Van a prohibir el uso de finasteride y dutasteride en Europa? ¿Estamos ante el principio del fin de los fármacos más efectivos contra la alopecia androgenética? Europa acaba de pronunciar su primer veredicto. En octubre de 2024, la Agencia Europea del Medicamento, OEMA, inició una revisión a petición de Francia sobre finasteride y dutasteride. El motivo, investigar si estos fármacos pueden causar pensamientos o conductas autodestructivas. Y ahora, por fin, tenemos la primera gran decisión de Europa. ¿Es esta la sentencia definitiva para estos medicamentos? ¿O solo el reflejo de una paranoia colectiva amplificada por el miedo? En este vídeo te explico qué ha dicho exactamente el Comité de Evaluación de Riesgos de Fármaco Vigilancia. ¿Por qué la recomendación que han emitido no tiene sentido? ¿Y qué implicaciones reales puede tener para quienes usamos o pensamos usar finasteride o dutasteride? Si no viste el primer vídeo que hice sobre este tema, te lo dejo en la descripción. El caso es que el Comité de Evaluación de Riesgos de Fármaco Vigilancia de la EMA ya ha emitido su recomendación, pero esta no es la última etapa del proceso, puesto que el CMDH, el grupo encargado de examinar y coordinar las cuestiones relacionadas con la autorización y comercialización de medicamentos para uso humano en países de la Unión Europea, todavía tiene que establecer su posición. Y finalmente quedaría la decisión final de la Comisión Europea. Dicho esto, ¿qué ha dicho exactamente el Comité de Evaluación de Riesgos de Fármaco Vigilancia de la EMA? Que los pensamientos autodestructivos o ideación autodestructiva se van a considerar oficialmente un posible efecto secundario de finasteride, tanto en dosis de 1mg como de 5mg, aunque no se puede saber con qué frecuencia ocurren. Aún así, la EMA concluye que los beneficios del fármaco siguen superando los riesgos en todos sus usos autorizados. Lo más preocupante para este comité es que la mayoría de los casos de pensamientos y conductas autodestructivas se han dado con un miligramo de finasteride, que es la dosis que se usa para tratar la alopecia androgenética. Por eso, se van a reforzar las advertencias en el prospecto, incluyendo los posibles cambios en el estado de ánimo, depresión y también la disfunción sexual, ya que esta última podría influir en el estado anímico de algunos pacientes. Además, van a añadir una tarjeta de advertencia dentro del envase de 1mg de finasteride para informar sobre estos riesgos y qué hacer si aparecen. ¿Y qué pasa con autasteride? En este caso, no se ha confirmado una relación directa con los pensamientos autodestructivos, pero como funciona de forma parecida a finasteride, también van a incluir una advertencia por precaución. ¿Y qué sucede con las formulaciones tópicas de finasteride? Según este comité, si estás usando finasteride en spray, tranquilidad. No se han encontrado riesgos en los formatos tópicos, así que de momento no habrá cambios. En total, este comité identificó un total de 325 casos de pensamientos autodestructivos, 313 relacionados con finasteride y 13 con autasteride. La gran mayoría eran en pacientes que tomaban estos fármacos para la alopecia androgenética. Según el propio comité, en esta revisión se han analizado estudios clínicos, bases de datos de fármaco-vigilancia, publicaciones científicas e incluso testimonios de médicos y pacientes. Y ahora tenemos que analizar en serio lo que dice este comité sobre finasteride y las implicaciones que esto puede tener. Como anticipé en mi primer vídeo sobre este tema y en línea con lo que ya hizo la FDA, la EMA parece ir encaminada a añadir una adpertencia en el prospecto de finasteride y dudasteride, advirtiendo de que estos fármacos pueden causar pensamientos y conductas autodestructivas, por lo que en principio no habrá mayor cambio para quienes usan estos fármacos. Sin embargo, es importante recordar cuál es la posición de la FDA sobre este tema en concreto, a pesar de haber incluido la misma adpertencia en los prospectos de estos fármacos. La fundación del síndrome post-finasteride no ha aportado evidencia razonable de una relación causal entre el uso de finasteride y efectos secundarios persistentes de presión o actos autodestructivos. Además, en 2024 el Reino Unido también revisó la seguridad de estos fármacos y concluyó lo siguiente. Si se analizan las bases de datos de fármaco vigilancia, resulta evidente que hay un aumento de las señales de estos efectos secundarios, aunque puede haber otras posibles razones que contribuyen a estas señales, como un aumento de la atención de los medios de comunicación y el posible efecto nocebo. La depresión es multifactorial y podría deberse a trastornos psiquiátricos subyacentes, a la medicación en sí, a los efectos secundarios sexuales de finasteride o a la afección para la que se utiliza, en este caso la hiperplasia prostática benigna y la caída del cabello. Como era de esperar, la EMA no encontró ninguna relación entre el uso de finasteride tópico y la aparición de estos efectos secundarios. Esto no debería sorprender a nadie, puesto que sabemos que finasteride tópico tiene un menor impacto sistémico que finasteride oral. Lo que resulta extremadamente chocante es que, si bien este comité de la EMA ha encontrado una supuesta relación entre el uso de un miligramo de finasteride y la aparición de pensamientos o conductas autodestructivas, no ha encontrado esta misma relación con el uso de cinco miligramos de finasteride. Esto es exactamente lo que recalqué en mis anteriores vídeos, y es que no tiene sentido que una dosis cinco veces más alta de finasteride no cause estos pensamientos y conductas autodestructivas, pero un miligramo de finasteride sí. Lo único que tendría sentido es que estos efectos secundarios fueran más agudos que en el uso de una dosis cinco veces más alta. Pero claro, tampoco se ha encontrado que el uso de 0,5 miligramos de finasteride cause estos efectos secundarios. Cualquier persona medianamente racional es capaz de ver que esto no tiene ningún sentido. El único motivo que explica por qué solo la dosis de un miligramo de finasteride causa estos efectos secundarios se refleja perfectamente en la posición del panel de expertos del Reino Unido, el aumento de la atención de los medios de comunicación, todo el revuelo causado por la fundación del síndrome post-finasteride y el posible efecto nocebo. Y es que cuando analizamos la ciencia sobre este tema, esta me es la única conclusión posible. Es cierto que existen algunos estudios que sugieren que finasteride podría causar depresión en ideaciones autodestructivas, como este estudio de 2022 que analizó una serie de casos retrospectivos donde 19 de 23 personas sufrieron depresión moderada a severa. O este estudio prospectivo de 2006 que analizó a 128 hombres con alopecia androgenética con una edad media de 26 años durante casi un año, donde el 31,3% de los hombres sufrió una depresión mínima, el 18% sufrió una depresión leve y solo el 3,9% sufrió una depresión moderada. Además, tenemos sus infames artículos de Rubik y colaboradores publicados entre 2011 y 2012 donde se hicieron encuestas a usuarios que llevaban por lo menos tres meses sin usar finasteride, pero seguían experimentando efectos secundarios. La cuestión es que ninguno de estos estudios demostró que finasteride causa depresión o pensamientos autodestructivos. Y es que no podemos demostrar que finasteride causa estos efectos realizando encuestas a la gente, y mucho menos cuando seleccionamos de forma tan sesgada a la población que vamos a estudiar. Como apunta esta revisión de 2014, incluso si los tres artículos de Rubik y colaboradores están en lo cierto, esto claramente solo afecta a una pequeña proporción de usuarios de finasteride. Y es que en el ensayo de prevención del cáncer de próstata que sirvió para que la FDA aprobara el uso de finasteride, ninguno de los más de 17.000 participantes experimentó disfunción sexual persistente o depresión. Y eso que los pacientes usaron 5 miligramos de finasteride en vez de uno. Y es que lo lógico sería pensar que usar 5 miligramos no haría sino aumentar el número de casos y la gravedad de estos efectos secundarios. Si la dosis más baja de finasteride es la única que genera este efecto, entonces no estamos hablando de farmacología, sino de percepción, sugestión o efecto nocebo. Según los resultados de otro estudio observacional de 2023, que analizó la Base de Datos Nacional de Salud de Francia con casi 70.000 usuarios de 5 miligramos de finasteride y más de 200.000 usuarios de 0,5 miligramos de finasteride, solo hubo 18 muertes por autodestrucción y 34 hospitalizaciones de pacientes que usaron finasteride y 47 muertes y 87 hospitalizaciones de pacientes que usaron de finasteride. Como concluyen los autores de este estudio, finasteride no se asoció con un riesgo elevado de muerte por autodestrucción. Es decir, hubo un 0,026% de muertes con finasteride y un 0,022% de muertes con autodestrucción, cifras muy similares a tasas de autodestrucción registrada en Francia durante este mismo periodo. Además, algo tremendamente importante que pasa por alto el Comité de la EMA es que la alopecia en sí puede generar comportamientos y conductas autodestructivas. Como apunta, este estudio de 2023 analizó una base de datos de más de 10.000 pacientes. Comparado con el grupo de control, los pacientes con alopecia areata tienen un riesgo de tentativas de autodestrucción mucho más alto, incluso cuando se estratifica a los pacientes por desórdenes psiquiátricos. Los resultados son muy similares a los otros estudios de 2019 que analizó a más de 73.000 pacientes con alopecia areata y los comparó contra un grupo de control de más de 730.000 personas. Como concluyen los autores del estudio, los pacientes con alopecia areata tienen un mayor riesgo de mortalidad asociado con autolesiones y enfermedades psiquiátricas. Como te puedes imaginar, sucede algo muy similar en pacientes con alopecia androgenética. Y es que la ciencia sugiere que la pérdida de pelo empeora la calidad de vida de las personas y aumenta el riesgo de autodestrucción. Lo peor es que esto también afecta a los niños que tienen esta afección. Por tanto, la ciencia sugiere que finasteride no causa pensamientos o tendencias autodestructivas. Y si nos pasamos en la ciencia, no se debería ni siquiera cambiar el prospecto de estos fármacos y mucho menos prohibirlos. El problema es que aquí entra la política en juego y hay que contentar a Francia de alguna forma, igual que sucedió en Estados Unidos con la fundación del síndrome posfinasteride. Por eso es tan importante informarse y no dejarse llevar por el miedo. Lo que deberían hacer Francia y esta fundación es financiar un estudio al autorizado controlado con placebo de doble ciego con una duración de un año analizando los efectos secundarios sexuales, la depresión y las conductas autodestructivas de finasteride. El motivo por el que no lo hacen es muy simple. Ya tenemos este tipo de estudios y ya sabemos los resultados. No hay más ciego que el que no quiere ver. Por cierto, acabo de publicar el libro más completo escrito hasta la fecha sobre los efectos secundarios de finasteride, eutasteride, disfunción sexual, cáncer, depresión y mucho más. Además te explico qué hacer si sufres alguno de estos efectos secundarios. Si te interesa saber la verdad sobre finasteride, eutasteride, no lo que dicen los medios y los foros sin evidencia, este libro es para ti. Es el más completo que existe y está basado 100% en ciencia. Te dejo el link en la descripción. Y si quieres saber qué ocurre al beber alcohol al mismo tiempo que usas finasteride uutasteride, tienes que ver este vídeo de mí.